¡Suscríbete al canal! Esto que es su casa, el asentamiento se llama María Teresa Caballeros, está ubicado en la zona 7, Colonia Britania. Muchas gracias por las bendiciones, las distracciones que nos traen para nuestros niños, las donaciones de víveres, rupitas, juguetes para nuestros niños. Yo les agradezco con todo mi corazón, que Dios me los bendiga, esta es su casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.